Música Parashat Kittetze Diz el versículo 1, capítulo 23, versículos 4 y 5 Lo yabo Amonim, Moabib y Kalashem Los descendentes del pueblo de Amon y Moab No pueden y no son aceitos como convertidos Y el motivo de esto es por causa que ellos Nos ayeron a su encuentro cuando Am Israel Quis pasar por Amon y Moab Que ficaban del otro lado del río Jordán Para ellos pasaran No quisieron dejar y no dieron pán y agua Y por encima Ellos contrataron Bilaam para te destruir Duas acusaciones nos tenemos aquí contra Amon y Moab A primera, que cuando el pueblo de Israel viene Ellos no dan lehem y maim Conduta mínima Tem visita, se tiene que atender A segunda, que contrataron Bilaam Para maldezuar el pueblo Y la pregunta es Si ellos contrataron alguien para aniquilar el pueblo Como a gente cobra de ellos el hecho de no ser educados Si ellos contratan alguien Compran una bomba atómica ¿Vocé está pidiendo aún que ellos sirvan pán y agua? ¿Cuál es la ligación entre las cosas? Pero en realidad es Explica a Maguid Miduvna Que las dos acusaciones aquí son una solo El principal es Por que ellos no salieron a un encuentro con agua y pán Pero si ellos van a inventar una disculpa Hoy estamos en crisis No teníamos como dar pán y agua para ustedes Pobo grande, gigante Entonces Para eso ellos no tienen dinero Pero Para contratar Bilaam Que no cobraba barato Si tienen dinero Entonces las dos acusaciones se transforman Así explica Maguid Miduvna Pero en realidad ¿Cómo puede ser Que Amón y Moab que descenden de Lot Que por su vez debía su vida Y él se salvó de Sedón va a morar Por causa de Abraham Abino Ellos no saben hacer un poco Un acto de gentileza De dar y salir al encuentro Y dar agua y pán Para el pueblo de Israel Y Lot Él entregó su vida Para hacer Hesed El padre de Amón y Moab Que Hesed es una cosa buena Y hace esto con toda la concentración Y la intención correcta Sabiendo que está cumpliendo una mitzvá de Hashem Y de esta forma Am Israel herda esto Nos, filhos de Abraham Herdamos esto Y fazemos Hesed Y Hesed Y Hesed Por en contrapartida Amón y Moab Lot cuando fazía Hesed Él no fazía eso Porque entendía Él copió Abraham Abrahma Vino apenas Fazer eso como si Ves un robo Porque así está acostumado Porque así viu Porque así se hace Y así se hace Y de esta forma Fazía Hesed Y por eso Que esto No fue transferido Para las próximas geraciones Y de aquí Nos aprendemos Musar Muy grande Cuando usted Fiz una mitzvá Con todo Su corazón Con toda Sua intención Sus hijos Ván a copiarlo Y van a fazê-la Da misma forma No como si Fosse Da boca Para fora No como si Fosse Uma Mitzvá Uma mitzvá Anashim Melumadá Como cobra O profeta Para Am Israel De una forma Monótona Sem sentido Sem vida No A gente Tiene que Fazer A mitzvot Con toda E toda A vontade Esto É A primera Parte E eu passo Para a segunda Parte Da Prashah Conta Rabi Ereske Labramski E Rabi Ereske Labramski Era Autor De um Grande Libro Uma grande Chamada Razón Ereske Ele Ele foi Rab Primeiro Na Rusia Depois Entre as Duas Guerras Foi Para Inglaterra Foi Rab A Bedín En Inglaterra E depois Foi Para Israel Quando Ele ainda Estaba Na Rusia Ele Conta E diz Rab Rab Eu quero Que o senhor Reza Para que Meu filho Venha Morrer Pedindo Para o Rab Que reza Para o filho mi hijo fue convocado para el ejército ruso después que son los comunistas etc con certeza no va a ficar zero la espiritualidad de él va a ir todo va a ficar como si fuese un no judeo y antes que aconteza esto yo quiero que el señor reza para que él morra y él comenzó a llorar y el Ralf comenzó a llorar junto ve el tamaño de la madre el tamaño espiritual de la madre que ella prefere perder el hijo físicamente pero no perderlo espiritualmente en cortando la historia Rabia Reyes que Labramsky dice para ella en lugar de a gente rezar para ella y morrer porque a gente no reza para ella se mantener en un nivel espiritual y ellos concordaron y contó a Rabia Reyes que Labramsky que a defilada de la madre de su corazón quebrantado para que el hijo se mantenía fiel al Torah y Mitzvot y a defilada de Rabia Reyes que Labramsky lo que sucedió fue que cuando él terminó el ejército él mantuvo su nivel espiritual y dice Rabia Reyes que Labramsky es la fuerza de una madre que está dispuesta a perder el hijo físicamente pero no espiritualmente nos encontramos esto en nuestra parasha el Pazuk dice Betav Subtía Ben-Sorero More a Torah nos cuenta en el capítulo 21 en el inicio de la parasha Ben-Sorero More es un hijo que a Torah determina un hijo de una cierta edad de joven pre-adolescente el inicio de su adolescencia y él roba una cuantía de carne una cuantía de vino y hace un churrasco y come a roba del padre sin licencia y come a Torah previó después pueden ver los versículos sobre Ben-Sorero More que este menino tiene que ser llevado para Ubedín y Ubedín va a julgarlo y va a ejecutarlo ¿por qué? porque es preferible que le fallece Zacay que le fallece Tzadik y que no vaya a fallecer Rasha porque el desarrollo de un niño de esta forma con certeza va a acabar asesinando personas así la Torah previó esto y por eso vamos cortar la raíz pero el sentido es que le vaya a fallecer Tzadik y no Rasha y una de las condiciones es dice el versículo en el capítulo 19 perdón en el capítulo 21 Betaf subió a vive y move a tzio todo el Zicneiro ¿quién va a denunciarlo? el propio pai y el propio el propio pai los pais tienen que llevar el Ubedín no es otro de aquí nos vemos y justamente hubo el legado de la historia los propios pais llevan un filho sabiendo que un filho de esta forma va a ser un mafioso va a ser un assassino va a ser 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 preferible ahora va a ser va a ser va a ser y no después Tzadik y no Rasha grandes son aquelas más que saben guardar y resguardar sus hijos de la parte espiritual que eso es más importante esto es la parte más importante hoy Baruch Hashem no tenemos ese problema pero tenemos que saber guardar y preservar la espiritualidad de nuestros hijos donde ellos van inclusive para escolher un lugar de estudio o inclusive un lugar de trabajo Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom